Este año comenzamos más temprano que todos los años, haciendo una buena pretemporada, así que ahora ya estamos listas para arrancar el torneo. Bueno, la base de todo deporte se dice que es eso, ¿no? Una buena pretemporada, arrancar con mucho tiempo y con un laburo muy sacrificado. Contale a la gente cuándo arrancaron, a qué apuntaste más. Bueno, arrancamos el primero de marzo y bueno, hicimos un trabajo aeróbico y le sumamos un poco más de pesas y aparte estuvimos haciendo crofit. Y bueno, las chicas recién hace una semana y media que largaron con palo y gocho. Claro, entonces hubo mucho laburo previo de físico antes de lo deportivo, ¿no? Sí, tal cual. Ahora están más o menos a punto y bueno, tuvimos que hacer un buen trabajo físico y más que todo de resistencia porque fueron casi dos meses de nada, de no hacer nada. Se notó. Bueno, nuevas caras por este año, nuevas incorporaciones, tanto en las juveniles, en las mayores. Sí, por lo general todos los años se suma gente nueva cuando arranca el año. Y bueno, ahora sí hay gente nueva, gente que está volviendo y gente que ha sido muchos años que estaba en el deporte y que había dejado y bueno, ahora se está sumando nuevo. Así que eso es importante, que el deporte se vaya agrandando y que la familia, el hockey, el polio deportivo se vaya agrandando, ¿no? Sí, es muy lindo también ver a la gente que se acerca el hockey. Y bueno, así que también se le acercó mucho por el tema del torneo de Córdoba. Claro, bien. Especificanos ese tema. ¿A dónde van a estar participando en este año? Bueno, este año vamos a estar participando del torneo de la Federación de Córdoba. Y bueno, vamos a jugar dos veces al mes. Vamos a jugar uno de local y uno de visitante. Y bueno, el nivel es bueno y por eso es más que todo la pretemporada que hemos hecho. Bien, contanos un poco, ¿es la liga cordobesa? ¿Es un torneo aparte donde interfiere la Federación, pero no es la liga en sí? Es torneo de la Federación, pero estamos en... ¿Es como un torneo de preparación? No, no, no es el torneo en sí. En realidad entramos en una línea, en la línea C, que es un nivel, no es el más bajo, pero tampoco es el más alto. Pero bueno, es un desafío para el hockey. Sí, para la institución sobre todo. Sí, para la institución y también para el hockey de la región. Totalmente, porque es cambiar 100%, ¿no? Que lo que venían jugando con lo que fue la Liga del Este va a saltar a jugar en este torneo. Sí, así que bueno, te comento que el 25 de marzo vamos a estar debutando, aparentemente. Bueno, estaremos aquí o cuando se debute aquí, si no es en Córdoba, le seguiremos también y esperemos que le vaya muy bien y tengan un gran año federativo. Este va a ser el primero. En lo personal, ¿cómo lo ves? ¿Estás contenta? Estoy contenta y estoy ansiosa también, igual que las chicas, para arrancar y ver cómo funciona. Bueno, así que el que se quiera sumar, los lunes y miércoles, estamos entrenando acá en la cancha y los días jueves estamos también trabajando algunas veces en la cancha y otras veces en el gimnasio. Perfecto. ¿Esto va a ser con primera, con mayores y juveniles o solamente una de las dos va a competir a nivel federacional? Van a competir desde los menores hasta la primera división, así que van a ser tres los equipos que van a estar compitiendo. Y bueno, también es un desafío para los más chicos que también los estuvimos preparando. Y bueno, les comento que ellos también están haciendo una pretemporada y están haciendo un trabajo físico que también es bueno, aunque no tan sacrificado como las otras divisiones.